Y te están matando, te están matando socialmente, civilmente, ¿no? La humillación que siente un hombre para renovar el registro después de los 70 años es terrible. No se lo dan, se lo dan por un año, por... Ahora, hay que rever algo que se lo dije a Dietrich y la dejó pasar. ¿No habría que dar a la gente el registro, este, para toda la vida, como es que se llama, vitalicio? ¿Cómo hay en muchas partes civilizadas del mundo que el registro lo sacas una vez sola y para toda la vida? ¿Y no dárselo a los pendejos de 17 años? ¿Cómo es posible que los pendejos de 17 años, 16 años, tengan registro, salgan falopeados, borrachos, con la música todo lo que da, corriendo picada y le dan registro y a un hombre de 75 que manejó toda la vida se lo saquen? ¿Podemos comparar quién tiene más responsabilidad? ¿Podemos hacer una estadística? ¿Cuántos viejos chocan por año y cuántos pendejos matan gente por año arriba de los autos? ¿Qué creemos? Que somos más grandes porque además, en la Argentina, siempre creímos que nos íbamos a aparecer a Europa o a Estados Unidos por hacer algunas leyes flexibles que benefician el uso de la droga, el registro a los 17, que las pibas se hagan puta a los 14, realmente, o el casamiento igualitario, como si fueran logros sociales, logros que son mentirosos y demagógicos, porque eso lo hacen como cuando querían que los pibes voten a los 16, ¿te acordás? Que la mayoría le da a los 16 para que voten a los keyner. Realmente, eso no es crecer como país, eso es retroceder. Gente que no respeta las leyes de tránsito, todos los días vemos 3, 4 guachos de estos negritos que andan corriendo en auto, que se sienten rápidos y furiosos, que matan gente, que los padres, si no le compras el auto a tu hijo a los 17 años, sos un déspota como padre, sos un turro como padre. Los pibes, si no conocen Dinelandia, no saben lo que es un ratón. Estaba todo subvertido, la verdad que estoy fastidiado hoy, estoy tan cansado porque veo más de lo mismo, y me sigo levantando, yo veía a uno de los secretarios de Macri en Mar del Plata, contento, y te ponían un caso contento por el corzo, y que había ido mucha gente a ver el corzo. Sí, vos sabés una cosa, el otro día había una cagada de perros en el piso, y había como 2 millones de moscas comiéndose la cantidad, no hace la calidad, ¿entendés? La calidad no tiene nada que ver, millones de moscas comen mierda, y realmente no creo que estén acertadas, y millones de boludos van a ver el corzo y aplaudir el corzo, y tampoco creo que estén acertados porque son 2 días de laburo que perdés, es el emporio de los feriados, en la Argentina vamos a terminar poniendo en rojo los días laborables, como no hay laburo, la mejor forma de distraer a los boludos es hacerle corzo, Semana Santa, feriado largo, feriado corto, San Perón, Santa Evita, Santa Chota, estoy harto, la verdad que sabés que estoy muy fastidiado con este país. ¿Vos sabés que el registro, como decís vos, a los que recién comienzan a manejar, se los tendrían que dar por poco tiempo para evaluarlos en cuanto a la capacidad para manejar, por ejemplo, cuando vos tenés que renovar el registro, tenés que pagar las multas, si no, no podés, ¿sí? Bueno, en este caso lo mismo, los pibes que salen a la calle, como por ejemplo en lo que ocurrió en Villa Crespo, en Ángel Gallardo y Corrientes, que robó el auto al padre, salió, evitó un control, corrió, pum, chocó contra un puesto de diarios, el dueño o la dueña del puesto de diarios, dice, es lo que tenía yo para trabajar, ahora no tengo nada. Pero está esto, y de paso salió el sindicalista diariero a regalarle el kiosco para limpiarse la cárcel. Sí, Piano. La verdad, qué buen tipo que es, no, es un trucho, señores, regaló el kiosco para hacer demagogia, es un trucho. Vos sabés qué, yo estaba pensando ayer, no me para la cabeza, los chorros pueden andar armados y no tener portación, pero los civiles, los turros estos del RENAR, te vuelven loco por darte la portación o por darte la tenencia. O sea, la decencia, un chorro puede andar sin registro en auto, en moto, sin casco. Ahora, el decente, si el casco no está homologado, paga una multa. ¿Cómo es esta historia de que siempre crian 4 millones de ratas de laboratorio para que garpen los impuestos y el resto se nos cae de risa? ¿Cómo hay que hacer para ser vivo en la Argentina? Porque yo soy un pelotudo. ¿Cómo hay que hacer para ser vivo? ¿Cómo tengo que hacer para que no se lleven los negros piqueteros el 50% de mi sueldo y encima me rayen el auto, se caen de risa, me tiren piedra? ¿Cómo tengo que hacer para no sentirme tan boludo en este país?